Hoy en este video aprenderemos a cómo configurar un servidor PPPoE Voy a realizar un reset Para borrar toda configuración precargada Ingresamos nuevamente Ahora vamos a configurar la parte de la salida Yo utilizaré esta dirección Y la colocaré en el Ether 2 En este ejemplo no utilizaré un bridge Ya ustedes pueden decidir Realizaré un DHCP cliente Para que me autorgue una dirección el proveedor Aquí la tenemos Podemos también colocar los DNS Que son los de Google Y marcamos a Love Remote Request Crearemos un NAT Aquí colocamos la Ether 1 Esa es la entrada One Y el máscara ahí Revisamos Si ya tenemos Ping Ahí tenemos salida Ahora voy a pasar a la parte de interfaces En este apartado Y vamos en este botón donde dice list Aquí voy a crear nombre Yo le colocaré salida Cerramos y cerramos Y nos vamos en signo más Y aquí colocamos la salida Y aquí colocamos la salida Que es el Ether 2 Y por default ya me coloca esto Ya que solo tenemos esta lista El nombre de la lista Ahora pasamos a configurar Lo que es el PPPOE Vamos en esta parte Donde dice PPP Y vamos a crear En la parte de profile Aquí le colocaré servidor PPPOE Aquí vamos a colocar Lo que es la salida Esta Ahora nos falta Lo que es la parte De remote address En mi caso Yo lo utilizo De esta forma Aquí colocaré el PPPOE Colocamos el mismo segmento Y ahora sí Ya pasamos a esta parte Colocando el Nombre que necesitamos De crear del pool Y ahora vamos a Seleccionar esta parte Donde dice Interfaz list Colocamos Salida Lo que realizamos En la parte De interfaz list También podemos Colocar aquí Los DNS Pero vamos a colocar La parte de la salida Aplicamos Aplicamos Y ok Y ahora Tenemos esto Pasamos a lo que Es PPPOE Server Es nomás Y En el nombre Yo le colocaré Super PPPOE En interfaz Colocamos El Ether 2 Es la salida Y en esta parte Vamos a colocar Estos valores Que es lo que recomienda Microteca Si ustedes Están utilizando Cableado Puede quedarse En 10 Pero si son Radios Internas Lo que se aconseja Es colocarle 50 O 60 Para que no Presenten Demasiados cortes Y Seleccionamos Una sesión Por host Clicamos Ok Y Activamos Si ustedes Solo quieren Trabajar Con Simple Quest Vamos a Crear Nada más El Como ejemplo Voy a colocar 12345 Password 12345 Y ustedes Tienen que definir Eso Y En servicios Vamos a colocar PPPOE Y Profile Lo dejamos Tal Ya que solo tenemos Eso definido En esta parte Vamos a Colocarle Una dirección Estática Escogeré la última Aplicamos Y Ok En esto Se me pasó Vamos a definir Lo que Será El servidor PPPOE Que creamos En Profile Ahora si Aplicamos Y Ok Ahora pasamos A la parte De Quest Aquí voy a Agregar El cliente 12345 Y su dirección Colocamos Colocamos En mi caso Un mega De subida Y Tres megas De De bajada Aplicamos Y ok Voy a desconectarme Del Wi-Fi Y Introducimos Los datos Y Una vez Conectados Revisamos Y aquí están Los dos Los tres megas Perdón Aquí los tenemos Esta configuración Nos permite Cuando Necesitamos Realizar Árbol de colas Con reuso Ahora si Nosotros Creamos un nuevo Profile Esto ya será Dinámico Vamos a Colocar 3 Megabits Para identificarlo Esto podemos Dejarlo tal Como está En la parte De Limit Aquí definimos La velocidad Será lo mismo Uno de De subida Y Tres megas De bajada En esta parte Podemos colocarle Yes Ok Ahora si Volvemos A introducir Los Credenciales Realizamos Nuevamente El Test Perdón Aquí tenemos Que En Secret Tenemos Que Cambiar El Profile Ahora Será De 3 Megabits Y Voy a Desconectarlo Ahora Si Actualizamos Ahora Si Me está Entregando Lo Que Definimos Y Aquí Esta Ya Aquí Nos Crea Dinámicamente Ahora Lo Que Vamos A Realizar Será Colocaremos Una Regla De Corte Vamos A Crear Un Profile Aquí Le Colocaremos Rosos Aquí Podemos Colocar También Lo Que Será La Salida Listo Podemos Dejarlo Tal Como Está Aplicamos Y Ok Ahora Tenemos Que Descargarnos Unas Reglas Yo Utilizaré Lo De Un Servidor Se Descargan Las Reglas En Este Caso Yo Ya Las Tengo Previamente Descargadas Lo Tengo Vamos A Descomprimir Y Necesitaremos Esto Esto Solo Vamos A Utilizar Esta Parte Ya Que Si Ustedes Deciden Colocar Completamente El Servidor Para Avisos De Fallo De Servicio Tienen Que Copiar Todo Tienen Que Ver El Video Completo En Este Caso Solo Es Para La Demostración Y Pasamos A La Parte De Firewall Nat Y Ponemos Nueva Terminal Y Simplemente Perdón Aquí Voy a conectar Con La Dirección IP Ahora Si Nueva Terminal Le Pegamos Las Reglas Una vez Que Tenemos Esto En Esta Parte Yo Voy A Modificarlo Ya Que Yo En Esta Máquina No Tengo El Servidor Lo Voy A Hacer Remotamente Máquina 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 esto ya puedo cerrarlo y donde dice micro sunbat esto ya sería para los que utilicen este método en este caso yo estoy haciéndolo como ejemplo ya que estoy utilizando un servidor remoto pero no equivocarme en la dirección aplicamos y ok ahora voy a desconectarme en esta parte lo haré todo manual ya que en un próximo video estaré compartiendo las reglas para que sea mucho más fácil veremos el corte dinámicamente y los que estén trabajando estáticamente así que este coloco morosos aplico ok ahora si volvemos a introducir las credenciales si revisamos en este momento debemos de tener acceso a internet ya que nos hace falta introducir lo que es la dirección en esta parte buscamos donde dicen morosos morosos y vamos a colocar lo que es la dirección aplicamos ok ahora si revisamos ya nos debe de suspender usamos la parte de NAT y aquí tenemos ya donde nos está bloqueando si aquí empieza ahora si yo utilizo lo que es esta parte veremos que ya tenemos una página de aviso y aquí lo tenemos repito que ustedes pueden utilizar este método yo lo estoy utilizando ahorita remotamente y aquí tenemos la página ya que si ustedes realizan todos los pasos del servidor al abrir una página HTTP ya los debería de llevar a la imagen si es una si es imagen PNG o una página HTML modificada también esta configuración nos realiza en la parte de interfaces list aquí también nos coloca el cliente esta configuración la he utilizado por algún tiempo y me ha funcionado muy bien nos vemos en un siguiente video chau